Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Este tren automático se ofrece como servicio de cortesía y seguridad a los empleados de los laboratorios Black Mesa. Son las 8.47 de la mañana. La temperatura del exterior es de 34 grados, con una máxima prevista de 40 grados. La temperatura de las instalaciones Black Mesa permanece estable en unos agradables 20 grados. El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3. Su destino son las instalaciones de control y los laboratorios de pruebas del sector C. Si su destino es un área de alta seguridad más allá del sector C, deberá volver al intercambiador del área 9 y subir a bordo de un tren de alta seguridad. Si aún no ha verificado su identidad en el sistema de seguridad retinal, debe comunicarlo al personal de Black Mesa, ya que deberá someterse a dicho examen antes de poder entrar en la zona de alta seguridad del sistema de transporte. Debido a la alta seguridad del material manipulado habitualmente en Black Mesa, no se permite comer, beber, ni fumar en el interior del sistema de transporte. Por favor, no saque los brazos por las ventanillas. No intente abrir las puertas hasta que el tren se haya detenido completamente en el andén. En caso de emergencia, los pasajeros deberán permanecer sentados y aguardar instrucciones. Si fuera necesario abandonar el tren, los minisválidos lo harán en primer lugar. Evite acercarse a los raíles electrificados y diríjase a una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda. ¡Suscríbete al canal! Les recordamos que el decathlon de la pista de entrenamiento de Black Mesa comenzará a las 19.00 en las instalaciones del nivel 3. Las semifinales para el personal de alta seguridad se anunciarán en una transmisión independiente de acceso social. Su vida no es la única que depende de su forma física. ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información. Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física teórica, biomecánica u otras disciplinas de alta tecnología, póngase en contacto con nuestra sección de personal TV. Los laboratorios Black Mesa siguen una política no discriminatoria de selección de personal. Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones, debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si cree haber estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgo radioactivo. Sea inteligente y piense en su seguridad. Su futuro depende de él. Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Gracias. 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 Parece que hoy vas a ser el protagonista. ¡Alegro de verte! de voz. Mini Francesca. ¡Alen! ¡Aittä! ¡Inamoramente! Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Lo tengo un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. Al administrador le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirla. Le están esperando, Gordon. En la cámara de pruebas. Acte subido. ¡Rápido! ¡Está a punto de entrar en fase crítica! ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal. Esto no tendría que pasar. Perdón, Gordon. Pero ahora estoy muy ocupado. Hola. No me moleste ahora. Me temo que hoy nos vamos a desviar un poco de los procedimientos estándar de análisis, Gordon. Ya, pero tenemos una buena razón. Esta es una oportunidad sin igual. Es la muestra más pura que jamás hemos visto. Y la más inestable en potencia. Pero si sigue los procedimientos estándar de inserción, todo saldrá bien. No sé cómo puedes decir eso. Aunque soy consciente de que es difícil que se dé una secuencia de resonancias, no me convence que... Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Hemos asegurado al administrador que nada fallará. Así es cierto. Gordon, confiamos plenamente en usted. Bien, adelante. Que pase ahora. Probando... 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 De acuerdo, Gordon. Su traje debería permitirle salir de este embrollo. El espécimen llegará en unos momentos. Si me hace el favor de subir y conectar los rotores, podremos situar el espectrómetro de antimateria en 80% y mantenerlo así hasta que llegue el portador. Muy bien. Seguiremos desde aquí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1. Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2. Activación... Ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Condensadores superiores al 1, 0, 5%. Eh... No es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No. Vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables. Manteniendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el especímen en el sistema de entrega. ¡Oh, cielo, Gordon! ¡Aléjese de los rayos! ¡Apagando! ¡No! 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 ¡No chapa, perisco! ¡Apagando! Gracias por ver el video. 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 Cuidado con eso. Vale, aseguraré la zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.